¿Qué es el resguardo Iroca? 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 La pervivencia, porque la Honorable Corte lo está diciendo, son 36 pueblos que se encuentran en vía de extinción física y cultural y entre eso tenemos al pueblo Iupa. Entonces, es la gran preocupación que nos asalta en que esta población requiere de una atención urgente, requiere de que se les atienda de acuerdo a sus usos y costumbres. ¿Qué hacer con los recursos que los cabildos están recibiendo pero que al parecer no están llegando a todas las comunidades indígenas y cuyas necesidades no están siendo atendidas? Bueno, los recursos que llegan del marco del CGP, el Sistema General de Recursos Propios, llegan a los municipios. Allí de verdad que se ha dado un tema que la Contraloría, la Procuraduría han estado muy atentos en el tema de la ejecución de esos recursos porque es para la atención integral de estos pueblos. Pero allí sí se han venido presentando unas fallas en la aplicación de esos recursos porque a veces hay recursos represados desde dos años anteriores cuando esta población padece de una situación bastante grave. Y hoy pues ya hay unos adelantos, por lo menos ellos a través de sus luchas han conseguido lograr que puedan manejar sus propios recursos. Pero eso no es tan fácil porque planeación tiene unos requisitos y si no se cumplen, que hay una estructura administrativa legalmente constituida, pues no lo pueden hacer. Entonces allí también hay unas grandes fallas en las que hoy a ellos se les presenta el inconveniente de poder manejar esos propios recursos. Entonces son los entes territoriales municipales quienes tienen la responsabilidad en que puedan ser ejecutados estos proyectos para la atención integral de esta población.